El bus de transporte interprovincial arribó al control fijo del grupo GEMA en Baeza. Pasado las dos de la madrugada, los policías pararon la marcha de la unidad para realizar una revisión a las bodegas y a los pasajeros. En el camarote del conductor encontraron cajas que llamaron la atención. Al abrirlas, guardaban pistolas. El ciudadano dejó escondido en una de las bodegas en la parte del conductor y ahí se localizó el armamento, la munición. Las alarmas se activaron y el bus que cubría la ruta al lago Agrio Guayaquil no podía seguir su camino. Los pasajeros que no tenían nada que ver con el ilícito tuvieron que hacer transbordo. Era necesario hacer un chequeo minucioso de la unidad. El sujeto estaba como pasajero. El bus estaba lleno, el bus normal que iba con destino a Guayaquil. En la revisión a las bodegas encontraron 16 cajas embaladas de color negro. Al romper los plásticos, todas contenían pistolas con sus respectivas alimentadoras. En total 288 armas calibre 9 milímetros y 11 mil 800 municiones. Se ratifica el compromiso en el cual nosotros estamos combatiendo contra el crimen organizado. Serán los peritajes los que determinen si son armas traumáticas o letales, pero el destino, según el responsable del cargamento, tenía que hacer contacto con una persona en la terminal de Santo Domingo para la entrega. Este armamento indica que llegó desde Colombia, ingresó al lago Agrio, él embarcó los cartones. Además, encontraron encaletados cuatro subfusiles. El conductor y quien embarcó los cartones fueron detenidos para investigaciones. El segundo sería un correo humano al que le iban a pagar 100 dólares por la movilización de semejante cargamento en que te informó Iván Casamen. Un hombre fue asesinado.